¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Te habla Carlos Fernández. Quiero agradecerte por el curso. El curso es excelente, tiene un contenido muy rico y dinámico. Me ayudó a sacar adelante el blog mío. No tenía ni idea de cómo armar un blog en Wordpress, cómo subir contenido y las herramientas que me han enseñado, Blogging, Widget. Y lo recomiendo sinceramente porque el contenido es muy dinámico, lo explicás muy, pero muy bien. Llegás muy bien a la gente con tus enseñanzas y la verdad quiero recomendarlo y que todo lo tomen porque el curso es excelente. De nuevo, gracias por la información que nos dije, gracias por el curso y el saludo de la Argentina. Gracias.